Por loco va a querer, va a partir de un momento, mira Te morí en el sueño, este mundo, mira Y ya me cae, mira Nane, yo en coleno, bien Que va a acabar, que anda a balanguera vencer, no A balanguera vencer, no Que tozala, o chequaca, lo vamos eno Chequaca, lo vamos eno